Haciendo una picada Peñandú nos sorprendió en la tarde Llegó el arriero soñador Del pino y luz que supo ser señor En el aire Con un perro penao y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sin chón Ahí anda guanagia, todo un chapéu Caciques y marrón De la origen Cuando llegan los boliches Por un trago de ginebra Y suele cantar un cali Con fábulas y leyendas Con fábulas y leyendas Y los ojos se le pienten Hacia el costado del camino Y porque ha nacido te vuelche Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que todo se el mundo Cuando el invierno suelta su esplendor y se pica la cima de Yaltén Se le antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol Cuando el invierno suelta su esplendor y se pica la cima de Yaltén Se le antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra Y suele cantar un cali con fábulas y leyendas, con fábulas y leyendas Y los ojos se le piantan hacia el cortado del camino Y porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!